De la pelota la está buscando Suárez, pelota adentro para Nacho, Nacho va, Nacho para Suárez, atención. Se viene River, Suárez que mete y... ¡Vamooool! ¡Gooooool! ¡El River! Gran segundo tiempo de Nacho Fernández. Señoras y señores, River convierte en segundo 24 minutos. River 2, Boca 0. ¡Lo hizo Pavón, señores! Gran gol, muy buena resolución. Todas las partes, fíjense, Fernández. ¿Pasó el que correspondía a pasar? Sí, yo creo que sí, pasó el equipo grande. Gracias.